Como me siento, saben que estoy lo contento Fluye más cuando te beso, surge en estos momentos Puta madre como pasa, se va pa' casa, les quiero el whatsapp Está un poco húmeda la pantalla, tengo que hacerme un resumen Demasiadas cosas te favorecen, ser el escudo no dejaré que te lastimen Esas sonrisas mis retinas imprimen, que deseo paso ese abdomen Que mis sueños contigo se confirmen Tengo tanto por besar, tantas cosas por contar Tú mira, tú habla, empiezan a enamorar Me conviertes en poeta, cada día estoy más cerca Que te ofrezca mi corazón pa' que a ti mi musa te pertenezca Déjame ser tu artista, que memorice cada silueta Pintar gestas en mi cabeza, obra maestra Que no malgaste en tanta belleza No consigo filtrar tanta pureza Me haces sentir tan bien, eres experta Yo te veo, paso de 0 a 100 Te deseo pegada a mi piel, gracias a ti si soy alguien Voy a hacer que te envidien, nosotros somos del señor Cupido Regén Aquí me quedo, no me desaten Esa lista la tengo apuntada, son cosas que haremos fuera dentro de la cama Sea o aquí o en Barna, déjame enseñar tu mundo Donde te sientas el centro, en cada uno de nuestros encuentros Te seré sincero, no te pretendo Miro el cielo, me pongo a pensar Lo bien que estará ahora mismo con esta En la orilla dibujando en la arena esa silueta Me pelearía pa' que no las borren las olas Importa poco el lugar, si escasea de tu presencia Votando con vos, los míos ya no son Los peleamos y justo me iría a un mundo mejor Votando con vos, los míos ya no son Los peleamos y justo me iría a un mundo mejor Me vibra el móvil, son dos mensajes que me sirven de inspiración Recreo la sensación de tu presencia pa' escribir toda esta oración No estoy lejos y yo ya te echo de menos Contigo sé que puedo y sin frenos Que rápido acaba siempre lo bueno Vamos a ver cuando nos vemos otra vez Ya, 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 que sea más pronto que la última vez Ya, 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 búscame doña muerte Ya, 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 porque he sentido a la vida Con ella ya lo sé Te excede lo de hermosa No solo es una cosa Tu tacto me hace descuidar de lo que pasa Busco mil maneras de contarte mi locura Te excede lo de hermosa No solo es una cosa Tu tacto me hace descuidar de lo que pasa Busco mil maneras de contarte mi locura No solo es una cosa No solo es una cosa Gracias.